Noticiero 9 llegó a los tribunales en la ciudad de Resistencia por Avenida San Martín. En este lugar, la familia de Gonzalo Rodríguez, un joven de 25 años, falleció el pasado 9 de septiembre de 2014 a las afueras de la cancha Sarmiento. En este lugar se estaba disputando el partido de Chaco Forever contra Sarmiento. Ganó Sarmiento por 1 a 0. Allí una persona pasó y le disparó e hirió a dos personas más. Gonzalo Rodríguez perdió la vida en ese enfrentamiento. Su agresor se encuentra detenido en estos momentos y hace tres años su familia sigue pidiendo justicia. Hasta ahora estamos esperando el juicio, que hace tres años se viene pospumiendo por una y otra cosa. Ahora ya se pospuso otra vez porque se enfermó la jueza. No sé qué es lo que están esperando. Hace tres años está ahí la brigada de investigación con Selda VIP, el asesino, sicario, porque le pagaron para que le maten a mi hijo. Y está ahí con Selda VIP, celular, todo. Visita a la hora que él quiere. Navidad, año nuevo, se fue a pasar en la casa, le llevan de 11 a 1 de la noche para que se venga después tranquilo ahí a tomar mate. Le tienen como un rey. Pedro, contanos qué es lo que le pasó a tu hijo. Él estaba festejando el triunfo de Sarmiento y él se fue directamente a matarle. No, venga que hubo una pelea, que esto, aquello, y él se fue directamente a matarle. Él tenía pensado hace dos años, porque él hace dos años, el vago este asesino, se fue y se hizo amigo de ellos. Pero tenía todo programado cómo matarle. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque ellos son parte de una hinchada y los otros son parte de otra hinchada y lo querían sacar al medio de ellos. Eso es lo que pasa. Ustedes estaban esperando para hoy el juicio. Hoy dijeron que iba a empezar el juicio, ahora se enfermó la jueza otra vez. No sé para hasta cuándo. Porque siguen dando vueltas y siguen dando vueltas. Ya de marzo que venía, que el otro mes, el otro mes, el otro mes, y siguen dando vueltas. No sé quién es el que está poniendo traba ahí para que no se haga el juicio. Estaba una semana de ingresar al ejército. Solo los jóvenes valientes entran ahí. Y este le vino a arruinar la vida. ¿Cómo lo recuerdan ahora? A Catán. Todas las amistades. Tenía amistades por donde se iba. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.